¿Cómo sospechar si una persona tiene escabiosis? Escabiosis o también conocida como sarna humana. La escabiosis puede afectar a cualquier persona y se encuentra en todo el mundo. Es por eso la importancia de reconocer las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, es decir, reconocer signos y síntomas. ¿Quién produce la sarna humana? La sarna humana es causada por el ácaro Sarcocte scaviei, variedad o minis. Cuando decimos variedad o minis, nos referimos a que es propio del ser humano y que los animales o alguna mascota, tu perro, tu gato, no pueden transmitir la sarna humana. Ahora, ¿cómo sospechar de una sarna humana? Para ello hay que saber la clínica. Hablemos de los síntomas. El síntoma más común y más temprano de la sarna es el prurito. Es decir, una picazón intensa y generalizada. Este prurito principalmente es nocturno. Y generalmente, si se menciona que otro familiar está sintiendo el mismo prurito nocturno, nos hace sospechar más que se trata de una escabiosis. Entonces, es un prurito nocturno familiar. Ahora, pero no solo encontraremos el prurito, sino también signos. Es decir, lo que podemos ver. El primer signo y más frecuente son las pápulas. De unos 2 milímetros aproximadamente. También encontraremos un signo patognomónico. Patognomónico nos quiere decir que es exclusivo o es específico de esta enfermedad. Pero en este caso aparece con poca frecuencia. Hablamos del surco acarino. Y además, podremos ver vesículas. Que aparecen con mayor frecuencia en lactantes. Los ácaros prefieren estar en sitios cálidos del cuerpo. ¿Como cuáles? Como por ejemplo en los pliegues de la piel, en los lugares donde la ropa está más apretada, en los espacios interdigitales, es decir, en los espacios entre los dedos de las manos o de los pies. También debajo de las uñas, los codos, las muñecas, las líneas de las nalgas y de la cintura, alrededor de los pezones e incluso en el pene. Entonces, el ácaro buscará de preferencia estar en estos lugares. Y para tenerlo mucho más claro y organizado, vamos a ver cómo ocurre esta distribución en lactantes y adultos. En lactantes, las lesiones de la sarna aparecen en palmas y plantas, en el cuero cabelludo y en pliegues. Sin embargo, en el adulto, estas lesiones ya no aparecen en las mismas ubicaciones del lactante, es decir, estas ubicaciones son respetadas en el adulto. Entonces, si estas áreas son respetadas, ¿dónde aparecerán las lesiones en el adulto? aparecen en los espacios interdigitales, en las muñecas, axilas, glúteos y genitales. Por ejemplo, en el varón, las lesiones pueden aparecer en el pene y en el escroto. Y en el caso de la mujer, las lesiones pueden aparecer en los pliegues submamarios, en el pezón y en las areolas. Abajo en la descripción o en los comentarios puedes encontrar el link de un video más explicativo que ya subimos al canal. Si de repente estás sospechando de presentar escabiosis, recuerda que no solo tú debes recibir tratamiento, sino toda tu familia, ya que así no presenten síntomas, pueden ya tener escabiosis. Así que el tratamiento es para toda la familia y todos deben empezar el tratamiento el mismo día, todos a la vez. Recuerda no automedicarte, acudir a un médico y seguir todas las recomendaciones para que así el tratamiento pueda ser eficaz.